Para mí Arriba ¡Voy! Mi amor ¿Qué pasa? ¿Querés? ¿Qué haces con una fuente de manzana? No, no quiero manzana ¿Qué pasa? Yo no puedo dormir, eso me pasa Con esta música no puedo dormir Sí, pero es un turco ya decir que Como que bajen la música porque está muy fuerte la música El turco debe estar bailando, debe estar poniendo música ¿Estás bien? Sí ¿Vos estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Algo te pasa? ¿No? ¿Segura? No quiero manzana Bueno No No Te tenés que ir Dale, te tenés que ir Dale, 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 dale No, no, no Dale No puedo, no puedo, no puedo Basta, te fuiste No puedo ni caminar, no puedo ni caminar No me importa, vení, vení, vení Vení, 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 vení Ya, vení que te muestro algo No puedo creerlo, la verdad que... No sé qué decir, es mucho para mí esto le... No sé qué decir, perdón, pero... Yo tampoco lo puedo creer, hija Gracias, gracias, de verdad, mira lo que es la Rosy Está... Está re grande, aparte de... Sí Y está hermosa, además, Rosy, como vos Está re linda como vos, Rosy Gracias, gracias Mira lo que le creció el pelo y todo No, 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 porque... A vos también Gracias, de verdad, no sé Gracias Permiso, Rosy, eh Hola, ¿cómo estás? ¿Te acordás a mí quién soy yo, Huachín? Te nos vimos por internet ahí, en el videíto Bueno, yo te quería así, que sé, como tu papá ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? ¿Qué le decís? ¿Qué le estás diciendo? Sí, que es mi hija, Huachín, Huachín Huachín Huachín, Huachín Huachín, no te agaché, no hace falta Porque tiene a tu altura también, eh Señora Oscar Villar, a sus ahorros, eh Hola Gracias ¿Cómo le va, doña? Yo soy Huachín ¿Cómo anda, suena? ¿Eh? ¿Cómo le fue el viaje? ¿Le fue bien? Bien ¿Y esto, qué le hicieron a ustedes? ¿Lo organizaron todos? ¿Lo planearon? ¿Cómo fue? Sí, fui de a mí, a Rosy, lo organizé todo yo Y bueno, qué sé yo, eh Pero no tenés vergüenza, o sea, ¿qué te tirás flores? Lo organizamos todos, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sabíamos que es lo que vos tendías, Rosy Sí, sí pusimos plata, todo, pero no hace falta que lo devuelvas, eh Fue así de onda, don Dina, ¿viste? Lo que no hace falta es que lo aclares, tú, tonto Hola, soy Jesúsa García García Yo soy, bueno, vengo a ser la jefa, amiga, un poco madre No, no, no se ponga celosa, que tiene usted una hija maravillosa Gracias ¿Cómo hará? Dígame, Mecha nomás Hola, Mecha, ¿cómo le va? No se impacte por mi belleza ¿Sabías yo soy el galán de acá del club? Levanto quinielas clandestinas, ¿qué soñó anoche? ¿Quieres jugar un numerito? Pepe, 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 no tiene nada que ver No, no, viene, no le guste caso Hala, hala, desagotar, que la gente quiere estar sola, conversar sus cosas, eh Damacio, la comida no es pa' ti, es pa' ellas, eh ¿Has oído? Eh, me tienen que pagar el taxi, eh Me lo tienen que pagar No me dije que se lo pagaran Sí, pero veo que pasa el tiempo, pasa el tiempo, no me lo pagan Damacio, por favor, te pido, no, no, por favor Yo antes que se vayan quería aprovechar que está acá la mami mía que me enseñó a ser agradecida Y la verdad que no, no sé, no tengo palabras para, para estar diciendo mucho para mí Pará, Rosy, no llores, Rosy, la verdad que no tenés que agradecerme nada Yo esto lo haría mil veces por vos, Rosy, en serio, lo hago muchas veces Lo haríamos por vos, todos, eh Señora, quiero decirle que a nosotros, Rosa, es la alegría de este tipo Eso Bueno, ya está bien, hombre, vamos, deja de escuchar Fuera, fuera todo el mundo, cada cual a su casa Que esta gente quiere estar tranquila Hija, mi vida, come lo que quieras, eh Gracias, Lola Damacio, tú, ojo, eh Yo también, Rosy, yo también estoy arriba Que pare de medio, venga, Juanita Ay, venga, ya Ay, mamá, mi amor, mamita Las dos no saben lo que les trañaba y lo que las amo a las dos, de verdad Usted, usted es el demonio, usted es el demonio, ahí tiene, ahí tiene por lo que dice Pero por lo menos el chupi se le metió, ¿no? Como decía mi mamá Va la panza y se me va la cabeza ¿Por qué me hace esto? Porque si ya sabe que estoy ahí a punto de regresar Para poner a prueba su fe ¿La puso? A prueba su fe, ¿la puso? Mire que... ¿Qué? No sabe con quién se mete Yo no... Esto es la primera vez que tomo ¿Sabe lo que es la resaca del vino de misa? ¿Tiene idea? Te agarra las nucas, que no te suelta ese... ¿Qué le estaba diciendo? ¡Ah! ¡El demonio! ¿Usted? Sí Dime Martita ¡Tápate! ¡Cubrite! Buen día, claro Sabía que le ibas a hacer esto al cura ¿Qué cosa? No, perdón, no estás... No, lo hizo el solito Mira ¿O no? ¿Me conoces? Eh... Bueno, no Pero me hablaban de usted ¿Me hablaban? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Hola Eva, ¿cómo le va? ¿Eva? Sí ¿Qué le dice? Vaya, ponese hielo, ya sabe dónde No, no, no Várese, póngase con agua fría ¡Vaya, compero! Sí, gracias Tomás Martita, si venís tan seguido con el cuartel Me voy a volver adicto a vos Adicto No Porque yo me envicio, ¿sabés? Vos sabés... Vos sabés cómo soy yo Sí, ya sé ¿Y se te va por el tinto ahora? No, me lo regalaron Bueno, es una forma de decirlo Ochoa Sí ¿Qué va a pasar con nosotros? Le brindemos No Por nosotros ¿Eh? Depende de vos Yo me voy a Madrid No ¿En serio? ¿En serio viniste? No ¿Viniste a despedirte? Tenés que elegir, Ochoa Entre los bomberos voluntarios y yo Bueno, señora, acá está Le hago en este sencillo, pero emotivo homenaje Estas milanesas de Jesúsa, que son lo mejor del mundo, ¿eh? Muchas gracias, señor Muchas gracias ¿Seguro que no se quieren quedar acá, en mi pieza? No, no, no Es pesata que ya hizo muchísimo por nosotros, así que estamos bien ya No, no, soy yo Acá todos, de alguna u otra manera, aportamos nuestros granitos de arena para que estén bien Y bueno, está bien, igual para mí fue la sorpresa más hermosa de mi vida, así que igual le tengo que agradecer Seguro Así que nunca me pasó una cosa así Seguro Pero, bueno, vamos y vamos Señora, le encargo que descanse, ¿eh? Que descanse mucho, Rosy Yo me ocupo Quédese tranquilo Seguro Bueno, vamos, mami Vamos, mami Bueno, estamos bien, estamos bien, ¿no? Estamos bien, estamos bien Sí Chao Adiós Vení más por acá Sí Eh... Vaya yendo que ahora, ahora se alcanza yo, sí, la agarra recién Ahí voy, mamita Sí, mija Un minuto Felicidad no tiene sueño Hoy conmigo y mañana por allá Felicidad parece un sueño Jefe ¿Sí? Rosy, ¿te olvidaste algo? Sí Rosy 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 Eh, qué lindo, qué lindo verte bien, Rosy La verdad que estoy tan contento, Rosy Me costó sacarle un mango al oso Pero bueno, lo conseguí, traje a tu mamá, a tu hijita Andá a acompañar a la mamá de Rosy Y ayudale a guardar los bolsos en el remis ¿Ah, que van en remis a la pensión? Yo me voy con ustedes, Rosy Me voy con... No, vos te quedás, tenés que limpiar el piso Pero si está todo limpio, Rosy, mirá, está todo limpio, todo limpio está Tenés que limpiar el piso Dale, andá Ayudale a la mamá No, este siempre me echa a mí, no te lazo Eh... No, nada jefe, que justo antes de que... De que entrara Guachín, lo estaba por que... Sí, claro Que lo iba a... 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 Eh... A agradecer, no más por... Nada, por todo lo que hizo, todo lo que pasó, le quería agradecer No tenés que agradecer nada, Rosy No, sí, sí Le tengo que... Agradecer y volver a agradecer Porque la verdad que nunca nadie jamás hizo una cosa así Por mí es mi vida, así que para mí... Fue muy hermoso Vos sos hermosa y... Tú merecés todo Todo Gracias, jefe, corazón Felicidad, no tienes dueño Felicidad, no tienes dueño Felicidad, no tienes dueño Felicidad, ven a mi lado Felicidad, ven a mi lado Y por favor, no me abandones nunca más No, no me abandones No, no me abandones ¿Qué estás Jesús a durmiendo? No, no... Aguantame, aguantame que te quiero dar la guitarra... No, no hace falta, no hace falta No hace falta Ay, vos estás loco Uy... ¡Tu madre se llena de miedo! Ay, no, no... ¿Estás bien? Ay, me la diste Es que... Ay, a ver... A ver... Dejame ver... Basta, ya está Debe haber encendido el piso Jesús Vamos, a la cama... A ver, no hagas ruido, no hagas ruido, sí Es que me gasté toda la guita en este club privado Ah, ¿en un club privado? Mirá, estuviste en un club privado Y sí, por tu culpa fui a un club privado Porque ahí va la gente que estaba mal de acá Del corazón mal de amor Vos me limpiaron, me cortás el rostro ¿Yo qué tengo que recurrir? No, a la chica, a la chica contenedora Aguantá, te tengo que dar la plata del taxi No quiero la plata del taxi, quiero que te acueste Pero tu plata te la quiero dar, espérame acá ¿Me das un segundo? Por favor, me vas a volver lento ¿Estás bien? No, sí, pero Jesús habrá encerrado Bueno, escúchame El adoctore, el adoctore, el adoctore No, tira el cambio, tira el cambio, que me dé el reto ¿Me escuchás una cosa? ¿Qué? Vamos a hacer una cosa, va a ir al baño Vamos a ir al baño No, a la cama, vamos a la cama No, no, a la cama no, me encantaría ir a la cama Aguanto como loco Me encantaría, pero lamentablemente en este estado como de la perdida No, puedo tardar en arrancar Porque viste que estás encima y... La reperdiste No, pero arranco, arranco Vení, vení Vení, vamos Vení, voy a levantar Ahí Uy, no Estás muy estimulado Vos, lo que podés hacer es llamar a una de estas chicas Para las que estuviste en este lugar privado En ese club, en ese lugar No sé cómo se llama Pero los podés llamar y decir Bueno, venís, venís Que tenés ganas de venir Que estoy acá Vos sos un personaje ¿Cómo es? Primero estás celosa, así Me limpiás y ahora qué? Me reclamo ¿Qué te pasa? Está bien, re celosa estoy No te das una idea ¿Qué? Bueno, te vas a bañar Yo te voy a esperar afuera Sí ¿Está bien? Y no hagas mucho kilómetro Porque está tu mamá durmiendo No, está bien Pero pará, no, no Por bañarte conmigo ¿Qué me voy a bañar? Salí Soltá 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 porque te emboco ¿Soltá? ¿Qué? Te emboco ¿Dónde estudiaste? Para doctora Te emboco Jugaba al fútbol, ¿yo sabías? ¿En serio? ¿En dónde? Sí, la hora de la delantera ¿En dónde? Gol, 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 gol ¿Sabés que me encanta el fútbol? Pará un poco Me encanta el fútbol ¿Me soltás? I love fútbol Yo, y saliste, dale Basta, te voy a abrir la ducha, salí También me puedo afeitar Para aprovechar el día, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Ah, vos estás loco ¿Qué hacés? Me puse espuma, pero me puse más Pero, nena, dale ¿Te podés sentar ahí un segundo? Disculpá, es que no, no veo No, yo no te voy a ir Ah, dame una mano Sacame, sacame la ropa ¿Qué vas a sacar la ropa? Sacate la boca, estás grande, ¿no? Mirá, ya me trabé ahí Dame una mano Si no, no me baño más Te iba de verdad Ah, yo no lo puedo creer No lo puedo creer Ah, mi marido tampoco No lo puedo creer Bueno, mirá, hacía falta Uy, no escuché nada Hacía falta que nombres a tu marido O sea, tampoco estímulo Me haga que no le de tu marido ¡Shh! ¡Parala! Dios mío ¿Con qué levió andá me pegás, eh? Dale, dale, te sacás ¿Qué me saco? Ayudá Pero te estoy diciendo que no puedo ¿Ves? Ya está No, el pantalón no ¿Y me dijiste que te saca? No, el pantalón no Bueno, ¿abriste la ducha ya? ¿Ahí? Ya está Oh, me entró puma en la oreja No escucho nada No se está loco, eh Sí Basta Basta Dale, ya estoy Me quedé ahora ¿Y ahora? A la ducha Dale ¿Conmigo? No ¿Solo? Solo Bueno ¿Soltá? ¿Soltá? Soltá No, ¿soltá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Claro, sí Conchita ¿Qué haces? Yo tengo que saber Otra vez Hay algo más de intensidad No deberíamos perderlo Eso es hermoso Te amo Solo necesito amarte Para que el dolor se aparte ya No permitiré que pierdas hoy la fe Que tengo en nuestro amor eterno Y junto a ti pelearé Salud La verdad Que te hacía más pollo erudo ¿Sí? ¿No le digas? ¿En serio? No sé, a lo mejor era ¿Qué? Lo que yo quería creer Es que no puedo dejar al muchacho No puedo dejar el cuartel, es mi vida, vos lo sabés Sí, te conozco, te conozco, Manuel Y Eva, hace años que no estamos juntos Ahora que vino me voy a ir yo A ver, ¿por qué no te quedás vos? No, que yo me tengo que ir Quedate vos No, me tengo que ir, es muy importante que yo me vaya ¿Sí? Es una forma de escapar que tenés Porque vos sabías bien que yo te iba a decir que no Lo sabías Vos sos que siempre me sacás la ficha ¿Eh? ¿Querés separarte? ¿Vos qué pensás? Yo quiero que te quedes Yo no me puedo quedar Si podés quedarte, tenés que decidirlo A lo mejor, ¿sabés qué? ¿Qué? Tendría que haber perdonado te antes No lo sé, no Sí, sí, perdí mucho tiempo Mucho tiempo No, tal vez yo tendría que haber insistido más Puede ser también Puede ser Quédate Pero yo me tengo que ir Quédate Cuídate Buscate una mujer Linda Que te quiera No me voy a despedir de vos Vos no podés vivir solo ¿Nos vemos mañana? No Dos horas a ver el colectivo Algo te quise, te lo juro Ay, ya no Yo te adoro Yo también Tanguero Tanguero y mentiroso No Me voy a despedir de vos Te quiero Chao Chao Me dejó Me dejó Rouge Le voy a guardar la copa esta Diego, 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 Diego Ahora tenés que atender Ahora tenés que atender No sé qué decirle ¿Qué le digo? No, no, nada ¿Qué haces? ¿Qué haces? No podés atender ahora Basta, basta Te bañas, te vas a acostar Y desapareces de mi vida Basta, basta No es que me dejes que desaparezca de tu vida Creo que me saca de tu vida Si no quiere que desaparezca de tu vida Creo que me saca de tu vida ¿Cuánto eres tú? Mamá, sí ¿Cuánto? Sí Hijo Ah, mamá, me estaba por bañar ¿Pero qué coño haces bañándote vestido? ¿Te has vuelto loco? Metí el agua para... Tú has bebido Tú has estado tomando Pero te has vuelto loco Tú no puedes tomar, hombre Mamá, me restás después Yo después te explico No, no, no te es nada Después nada Pero te has vuelto loco Con lo mal que te haces Con todo lo que te ha pasado Pero tú me vas a volver loca Mamá, mamá No pasa nada Anda, anda Después hablamos y te explico por qué Tomé, viejita No te preocupes No te preocupes Ya la mano, coño Ochoa no puede con sus métodos Mirá que llevar lo máximo A un club privado ¿Y resultó? No, no, no sé La verdad que no sé No te podía decir Porque vas a creer que estábamos ahí En el club privé Ajá Y cayó mi novia A ese lugar, oso Ahí cayó ¿Tu novia cuál? La hija de Garay La colifa, la rara ¿La cuánto? La colifa, la rara No hables así de ella ¿Qué te pasa? No, no pasa nada Escuchá, vos sabés que yo te quiero mucho De hecho, un manto de pedazos Esa chica está perdida No te conviene ¿Qué no me conviene? ¿Qué patudés, no? ¿Qué hay que ser cara dura? Vos no le convenís a Rosa ¿Por qué no la dejás que se busque Alguien de su edad? Alguien que le funcione todo El funcionario que me trago un pitufo bueno Oso Listo, ya está Ya atrapié todo Ya te quería avisar que me voy Pará, Alejo, pará Tranquilo ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Tenés que plumear del techo Dale ¿Qué voy a plumear del techo Si no llego vos a... Justamente, no sé, arreglate Bueno, pará, pará Pará, porque yo además tengo una vida Estoy ahora independiente Y bueno, quería ir a ver la Rossi Y la pensión Viste que compartimos puerta con puerta ¿En serio? ¿De vecina? No sabés, Alejo Tengo una vecinita Encima tiene alto manzonita la Rossi Andá a plumear del techo ¿Ok? ¿Ok? Andá a plumear, ya Pará, Oso A mí, respetame, Oso En serio, te digo, respetame Yo no soy tu hijo Pero bueno, y de paso Quería aprovechar, Oso Con todo respeto, ¿no? Si vos no tenés 50 pesitos ¿Vos sos para prestarme? Gánatelos Los 50 pesitos Andá a la bula Gracias, Alejo ¿Qué haces? Alejo 50 pesitos ¿Qué haces? No, querido ¿Para qué juegas vos? Pará Me rapó mi piba, Oso ¿Pibas qué? ¿Pibas qué? Mi piba, por favor No, no es que me quiere robar la Rossi ¿Eh? ¿Qué cosa? No, nada ¿Cómo? ¿Se dice algo? ¿Dijiste? ¿Qué dijiste? No, no, no ¿Se dice? ¿Pero si yo escuché? Sí, yo también ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué te vas a hablar? Hablando de la Rossi Que mañana la pelea Sí, sí, ya sé, jefe Pero es que no sabe lo que pasó No ni se imagina Porque pasa que fui a la pensión Esta doña Ramona Caladoña Y que pensé que era mi amiga Pero se ve que no es mi amiga Porque me quiere cobrar como un plus Por lo de mi mami y la Rocío Pará, 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 pará ¿Para qué? Ricardo me robó todo ¿Se acuerda de la cajita que abrí? Dije, uy, no tengo nada de eso Ajá ¿El Huachín? ¿El Huachín te puede ayudar? ¿Qué? ¿Tu novio, Huachín? ¿Ahora? ¿Qué estás enamorado de Huachín? ¿Ahora? ¿Están bien, chera? ¿Están pasando bien? Me alegro mucho Una buena relación tienen ustedes Tomatelo Vengan, vengan para acá Dale, vengan para acá Esa No va a apuntar sin hilo, ¿eh? ¿Cómo queda ahí? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice? No, no, no ¿Lo dejo? No, no, sí, claro Atendé, vos, atendé Sí, atendé, atendé, atendé Vamos a la pensión A buscar a tu mamá y a la nena Sí, están acá afuera Porque no sabíamos qué hacer Así que ya están esperando ahí, jefe Camila, mi amor, soy yo Por favor, ¿me podés decir dónde estás? ¿Me podés llamar? Porque estoy preocupado Mi amor, ¿me llamás? Gracias No hagas ruido No, 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 no puedo parar Atendeme, atendeme Vamos a partir con una cosa Mi derecha es tu izquierda ¿Está? Sí Mirá Ahí va A ver, pará, pará, pará Vamos a practicar, hermano Que quiero que estés bien Vale, vale, vale Va ¡Derecha! ¡Tos un boludo! ¡Te rompí! ¡Tirá, tirá, tirá! No, pará, pará ¡Me estás tirando un carón, mi amor! ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Ya estás amalgada Dejáme un mono tranquilo Oye, me oí, me oí, me oí Si estás escuchando No te ibas para al lado A bajar la música Para, para, escuchame, escuchame Escuchame Gloria, Gloria No puedes ni hablar No, te estoy en la parte En la boca ¿Qué es eso, che? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé ¿Qué es eso? Si son los ladrones No, te has cacho en la garita ¿Qué ladrones? Ay, hacía algo, Diego ¿Qué? ¿Qué? Mira cómo esto ¿Me miraste a la lora De lo recién podésar? Es una enferma ¿Sabés que es una enferma? ¿Podemos ir a dormir? Usted que le perdí a la garita ¡Pará, turco! ¡Mirá! ¡Es la de Mr. Poto, le hice! ¡La de Mr. Poto! ¡Quieto, quieto, quieto! Gloria ¿Me podés decir qué pasa? No sé ¿Qué no podés bajar? Que es el pensado Si no lo puedo sacar ¡Pará, no callate la boca! Estúpida ¡Sácalo! ¡Me están matando! Pero van a romper toda la casa, che ¿Qué querés que haga, Brenda? No sé No sé qué hacer Ayúdenme, viejo Turco, basta ¿Podés soltarlo? ¡Ay, ya! ¡La de Mr. Poto lo estoy haciendo! ¡Ey, ya! ¡Para! 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 ¡Dale, la paga! ¡No! ¡No! ¡No, Diego! ¡Hace algo! ¿Pero qué querés si te doy la tierra? ¡Perdonad! ¿La pueden terminar? ¡Los perrones de papá! ¡Ey! ¡Ey, che, che, che! ¡Las traves! ¡No, no, no! ¡Doy Jehovita! ¡Basta, turco! ¡Ey, ey! ¡No vayan a la cocina! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para! ¡La pueden cortar, viejo! ¿Qué es lo que hace? ¡Párenla! ¡De verdad, cortála! ¡Cortála! ¡Vení! 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 ¡Uy! Tomá, 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 tomá! ¡Poco! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, falta! ¡Ay, Diego! ¡Ciego! ¡Sácame a Carrico, por favor! Yo no te lo digo más Vamos Eso es un desastre ¿Tenés? ¿Cuarenta y cinco años? ¿Qué hacés, Camila? ¿Eh? ¿Qué hacés? Nada, ¿qué? Te vi, ¿qué hacés? Toda mojada No, si te encuentro no la podés creer Fue increíble No, a mí sola me fue pasar Fue increíble Ay, Dios Agua Peruchera Hola ¿Dónde estabas? Bañándome ¿Acá? ¿Te estabas bañando? Porque yo estuve en el baño No te vi Acá no te estabas bañando ¿Qué hacés? ¿Dónde estabas? Te llamé No me atendiste, Camila ¿Qué? Está bien, no Me bañé en lo de Elsa Porque acá el agua Viste que no sale muy caliente Sale perfecto acá el agua ¿Vos te bañaste hoy? Ay, Alejo Por favor Jesús, ¿qué hacés acá? ¿Qué hacés acá? Hola, hola Me venía a pedirte perdón No, no, no Sí, te tenía que pedir perdón Por lo del club Porque la verdad No es lo que vamos a pensar No, andate No es lo que yo Es lo que vi, Alejo Vení, vení No, 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 no No quiero, no quiero Sí, mira Ya nos peleamos Ahora nos reconciliamos No, no, no No me voy a reconciliar No, andate Andate, andate Por favor, andate Está todo el mundo acá En mi casa Andate, Alejo Agárrate y saco No, no, no No, no No, no, no No te juro que no No, no, no No seas saltado No seas saltado No te salgo 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 Chao Nos vemos otra vez Chao Hoy crucé El temor De no verte más Me dormí Y soñé ¿Y yo qué estoy tomando? Y no estamos de la última vez Uy, tengo un teleturio Estás fuertísimo No, 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 no Bueno, vos te diste cuenta ¿A qué champaña? Vamos a festejar No, y que me le ríte conmigo de vuelta Mirame como me admiraba Decime te amo Todo eso que está bueno Yo nunca te dije te amo Te amo, no, no te alejes de mí ¿Y ahora? En la ducha Dale ¿Conmigo? No ¿Solo? Solo ¿Qué? Una rochita Rochita Esto no es morir Hacho, ¿me llamaste? ¿Qué pasó? Sí Disculpe señorita Pero me tengo que ir Yo no llego ahí Mi relevo no llega ¿Y quién es el relevo? Ringo, no sé ¿Qué pasa? Le estoy llamando Pero no atienden Oh, Dios Hola ¿Qué haces Ringo? Che viejo Terminó mi turno Sí, sí No, disculpame Me quedé dormido Disculpame Nunca me pasa No sé No son el despertador No sé qué pasó Disculpame Cacho No vengo en racha Te pido mil disculpas Bueno, ¿qué haces? Vení, no vení ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a venir? A ver, ¿qué pasás? ¿Qué pasa ahora Ringo? Pará Pará de gritar Bajame el copete Porque te corto No estoy para aguantarte ¿Vas a venir o no vas a venir? Disculpame ¿Sabés qué pasa? Hay un compañero tuyo acá Que se tiene que ir Tiene que hacer cosas Y si vos no venís No se puede hacer nada ¿Pero qué pasó? No me habías echado Es que le diste vuelta y vuelta Y no encontraste reemplazo No hay caso No soy yo o nadie ¿Vas a venir o no vas a venir? ¿Qué pasa? ¿No me querías lejos? Te hago falta No me necesitas Disculpá Yo me ocupo Anda tranquilo Escuchame, espectáculo Anoche borrachito Claro, eras muy machito Te comías el mundo ¿Ahora qué pasa? No podés ser un poco coherente ¿No? Mirá Ayer no me quería comer A ningún mundo Te quería comer la boca Y me acuerdo No era ningún patético Me acuerdo Tratá de ser un poco coherente Y así se te parta la cabeza Cumplí No, yo cumplo Olvidate ¿Sabes cómo te cumplo? Si me dejaste Te supero las expectativas ampliamente Nada más te pido Que cumplas con tu trabajo Nada más Me extrañás, enana Sí, me extrañás Te levantás Abrís la ventana No me ves Te falta algo ¿No? No te das una idea No, me doy una idea Me doy una idea Y también te Te mandás al frente De cómo me amás Sí, claro Yo supongo que tenés Como un problemita visual Un poquito pronunciado ¿No? ¿Vas a cumplir O no vas a cumplir, nenén? Voy a cumplir Sí, te voy a salvar la vida Con eso voy a cumplir Con tu trabajo Ah, no sé No, no tengo ni idea Del trabajo Vos fijate Si yo no llego Poné un disco de Lionel Richie Y arrancá Dale Besito Dios mío Ah, bueno Yo no lo puedo tener Oso Oso Levantate, oso Levantate, loco Esto es grave En serio Esto es grave, oso Levantate ¿Qué? ¿Qué pasa? No grité No, que anoche La Rosy, viste La fui a buscar La pensión Le toqué en las puertas Así Y no me respondía No me respondía Ni la mamá Ni la hijita Ay, loco Pará, pará Calmate ¿Qué tiene que no te responda? ¿Qué pasa? Y que hoy fui otra vez En la mañana Para llevarle los mates Con el agua caliente Y todos los bizcochitos ¿Viste? Yo siempre la voy a buscar Y nada, nada No me respondía No me respondía Yo pienso que el marido La vino a Ocá Y se la llevó a Canuto Loco Acá se pudre Acá se pudre ¿Qué habla, guach? ¿Qué habla, tepidioso? ¿Qué marido ni marido? De la Rosy hablo Rafa, de la Rosy Deja de gritar Pará un poco Pará, Rosy Está durmiendo Acá en la habitación ¿Qué marido ni marido? ¿Cómo que está acá? ¿Por qué está acá? Si no tenían un manco Para pagar la pensión Le dijimos que vengan A dormir con nosotros Eso pasa ¿Qué piensas? Que estamos haciendo Un pijama aparte Acá por eso estamos acá Y ya están durmiendo arriba ¿Aquí están? ¿Las tres arriba están? No, no Están con Cachito y Largo En la autobomba Claro que están arriba las tres ¿Y por qué a mí nadie me avisó? ¿Por qué a mí nadie me avisó? ¿Y te voy a avisar a vos? Que sos el manager ¿No, hombre, ya? ¿Vos, hombre, ya? Buen día, mi hijita Buen día, mamá Qué dormilona Hola, mami Guau, no es un sueño entonces Cuando estaba durmiendo Tenía miedo como de saltarme Que no estén acá conmigo Pero no Si hasta parece Que no te hubieras ido nunca, mija Y que estamos en casa Tomándonos mate, ¿no? Es verdad, ¿no? Sí Ya vamos a estar juntas Las tres otra vez Vas a ver Quizá Quizá ganes esta pelea Y entonces Podemos venir, ¿no? ¿Verdad? Sí, vamos a ver, mamá Sí A ver ¡Ay, mi boletín! Ah, bueno, listo Si están acá arriba Yo la voy a ver Entonces la voy a saludar Vos no vas a ver nada Y empezá a trabajar Para la pelea Porque no estás haciendo Absolutamente nada Bueno, pero primero La voy a saludar No, no, no te pago Para que saludes Te pago para que trabajes Empezá a trabajar en la pelea Dale Yo saludo quien quiero Eso, yo saludo quien quiero Saludo bien ¿Quién querés que Empezá a la tirada? Ponla a cortada, guachín Empezá a moverte Estoy acá haciendo las cosas ¿Por qué no me ayudás un poquito a mí? Dejá a la Rosa tranquila Que descansé Dale, vení Métete a suave con las camas Dale, vení Ya, te veo, Rafa Ay, ¿por qué él va, eh? ¿Por qué él va, eh? Si él no es la familia ¿Por qué él va? Y yo no voy Yo sé cómo lo agarra Se lo rompo todo Vení, eso Vení que te rompo todo Es temprano Pará de gritar un poco Vení, dale Fue caliente, Rafa Lo voy a matar a ese Lo voy a matar Estos son dos hombres Con una nena ¿Quién es vos? Buen día Hola, jefe, buen día Hola, hermosas Hola Buen día ¿Cómo vas? Qué hermosas que están Por favor ¿Todo bien? Bien, sí, bien ¿Lo vieron bien? Sí, espectacular Muchas gracias, jefe Bueno, ¿y mamá? ¿Dónde andás? Sí, andá de una ducha Pero ahora venía para acá Así que Bueno, le agradezco muchísimo Ya sabes ¿Me puse a entrar? Sí, por supuesto, claro Estamos haciendo unos mates Muchas gracias Sí, sí, sí Ella es pequeña Ella está peleando Está peleando Está peleando La verdad, la agradeció Soy yo, Rosy Lo agradezco, jefe De verdad, no Yo no sé cómo agradecerlo Porque usted todo el tiempo Que está haciendo cosas Por lo demás Y yo No sé cómo agradecerle No, no Cualquier cosa que haga yo Es mínima Comparada con las cosas Que vas a hacer por mí Sí, yo no hago nada Por este, jefe Que voy a hacer yo por usted Problemas nomás ¿Qué peleamos acá? Me iluminas la vida Pelea Qué cosa linda que dice, jefe La verdad Por culpa tuya ¿Este pelea? Con ese pelea Sí, claro que sí Claro que Una canción Podría ser también Con las cosas lindas Que dice usted Y se le ocurre Todo en los poetas ¿Qué es, no? Tal vez ¿Qué es esto? Estoy en eso Estoy en eso ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Y cómo anda la campeona? Ah, doctora Vamos Para la campeona Me falta muchísimo todavía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, callate Rosy, vas a ganar Ya sabés Quiero ver cómo estás Y si quieres ver cómo estoy Venga nomás ¿Sabés que no me gusta la opción? No voy a ir Prefiero saludarte por acá Y ver si estás bien por acá Ah, si venga el rincón lo puedo ver No mientas más Que le vas a hacer la naricita Esa que tiene Callate No miento, nena ¿Qué decís? Sí que no Recontra miente Acá la espero Chao, doctora ¿Y? ¿Y qué? ¿Y? ¿Qué? Va a cambiarse Hoy es la pelea Vamos Hoy es la pelea ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Se puede comer copito? Sí, son caseros Son caseros ¿Esto copito? Son caseros Son riquísimos Escuchame, Mamu Haceme una cosita Agarrá la carne que sabrá de ayer El asado Cortámelos en tira Y hacemos un sanguchito de vacío Que me quiero llevar Yo no soy su cocinera, señor No, no, no Perdón, perdón Necesita, necesita un segundo Yo sé que a vos Lo que a ella le gusta Son como Es otro perfil No es tu estilo Pero por favor Me echale un sanguchito Te queda hermoso el friquillito Gracias, señor Yo no sé Puedes llamarlo Jorge El nombre es Jorge Jorge, que ahora mismo es Jorge Ya se los preparo Gracias, sí Hoy es la pedida de Rosa Quiero decir No vas a ir, mi amor Tenés que ir al colegio ¿Y quién nos va a llevar a nosotros? Terminá con el salón Cerrá la boca cuando comés ¿Sabés sumar? ¿Sabés restar? ¿Dividir? Listo, cabezón Ya está ¿Para qué ir al colegio? Ah, claro, para que sea como vos ¿No? Igual a vos ¿Podés terminarla? No, no, no Va a ir al colegio ¿Qué te pasa? Estás como ledo ¿No me querés explicar Que tiene mi papá en la cabeza Que lo invita a instalarse Ese tipo acá Con el otro tipo encima? Ese tipo que vos decís Es el campeón Y ese tipo me está cuidando también ¿Sabías? Sí Sí, y además es imposible ponerle límites ¿Sí? Sí, es imposible ¿Querés ver cómo se lo pongo en un segundo? Ah, qué rollistón que está ¡Me muero! Elsa, prepárame la vianda para el cabezón Y generoso Y después vos lo llevas a hacer Cuando traigan los aguchitos, ¿eh? Ponele todo en la balita Todo, la ropa Todo, la metés en la balita Y le ponés el número de ocho No, no, Santino No, no, no Santino, ¿qué haces? Santino Yo vuelvo de trabajar Y no estás más acá Ni vos ni el otro ¿Qué otro? Yo tengo un hombre, nena ¿Qué pasa con una mala noche? Cada noche es peor, cada noche es peor que la otra Entonces está así Por favor No, no, no Pero pará, pará Explicame una cosa Explicame una cosa porque yo no entiendo Primero, ¿por qué me tiene que tratar así? ¿Entendés? Yo soy el campeón Y segundo, la habitación de ella Se la arrepé yo con mis peleas El que vos corta acá No, no, no El que corta el bacalau acá es Don Iván, papá Todas estas viven debajo del área de Don Iván ¿Sí? 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 Con los pobrecitos esos que lo andás curando Cuando tengas problemas conmigo no vengas a hablar, ¿eh? Cuando tengas problemas conmigo no vengas a hablar No vengas a hablar de tu mujer ¿Qué me va a dar así? ¿Entendés? ¿Quién es la doctora Quinn, tu mujer? ¿Qué va a estar teniendo perdón? Tenés razón Campeón Te pido perdón, tenés razón, ya está Ah, güey, buenas Buenas, buenas para ustedes, para mí no Ah, míramelo ¿Ves a pedir disculpas por el tema de la mancha? ¿Qué disculpas? Tengo un presupuesto para darte Vengo a reclamar que me arregles urgente el caño que está pudriendo mi pared, a eso vengo Está arreglando si viene de tu lado la mancha, ¿qué te pasa? De mi lado la mancha, pero la humedad salió de tu vestuario Mirá, si no querés pagar la mancha, no la pagué ¿Qué querés que está todo bien? Así que por favor, se pueden retirar que tenemos que arreglar el tema de la pelea con Rossi Sí, estás en mal momento, todos tenemos malos momentos Mirá a mí, Martita se me fue a Puerto Madryn y por eso no tenemos por qué no hacer la cosa Se fue a Puerto Madryn porque te acostaste con la hermana Mirá que sí Sos una mala persona No sos una mala persona Fue un error, vos lo... Por favor, ¿quién te crees que sos? Matías, salé, pero terminala, ¿qué te pasa? No, perdón, perdón que me meta, pero la realidad es que acá hay duchas y de nuestro lado no hay agua, no hay nada que provoque humedad ¿Vos qué te metés, Máximo? ¿Qué te metés? Vos sos bombero, no te metás, no te metás Ustedes son boxeadores, no tienen nada que ver, acá es el que rompe, pagas ¿Y si nosotros no rompimos nada más? Sí, me rompieron el caño y me rompieron la paciencia Vos me rompiste a mí, vos me rompes a mí, ¿sabes? A mí no me hable de esa manera, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me hablas otra vez así, te hago tragar las palabras, vos me conocés ¿Qué he gritado, qué he gritado, Chihuahua? Qué fenómeno, qué fenómeno No temblé, no temblé, no temblé No temblé, no temblé, no temblé No, no, después de la pelea de Rosa, vamos a hablar vos y yo, esto no va a terminar así Por supuesto que vamos a hablar vos y yo Sí, vamos a hablar Vamos a hablar, sí, cara a cara Sí, y si pago vos, cobrás, vos sabés que soy peligrosísimo cuando me enojo ¿Qué vas a pagar vos? Vos sos un caballo favorito, no paga nunca Rompelo todo, osos, rompelo todo, osos Agarrame, agarrame que tengo miedo, agarrame, agarrame que tengo miedo Vas a ver lo que te va a pasar Tranquilícese, tranquilícese No haces pago Tranquil ¿Y Rosita? ¿Nerviosa? Y de... sí, por momentos, qué sé yo, un poco Pasa que también sé cómo va a terminar, entonces Un poco tan nerviosa por eso, ¿no? Sí, 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 es una porquería Pero vos sabés qué, vos tenés que aprovechar igual cada momento Porque son dos rounds que podés romper la cabeza Sí, pasa que las ganas que tengo de romperle toda la cara Pero sé que no puedo, no voy a poder ni así Aunque pasaría que ella, o que yo soy mucho mejor que ella Tampoco lo podría hacer porque sé que tengo que perder Por eso es raro Pero es un reclamo para mí, eso me está pasando No, no, de que no, aunque bueno, por su culpa igual que... ¿Cómo por mi culpa? No, pero no, 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 claro que no, no Rosa, mirá, igual, yo qué sé, disfrutalo, aprovechalo Es una oportunidad, la idea es que te vean Que te conozca el mundo del boxeo, eso Sí, sí, pasa que va a estar la Rocío Que mi hija, entonces, que en todo lo que costó que venga Y ahora me gustaría que me vea ganar nomás Pero bueno, es lógico, no es que... Sí, bueno, me mataste con eso, la verdad que... Sí, no, disculpe No, es que me hablás de los pibes y los pibes son los pibes Igual yo te digo algo, Rosita No es para, como se dice, consuelo de tonto, viste Vos vas a ser campeona en el mundo, Rosa Te digo en serio, no seas gila, te digo en serio Vos tenés una fuerza que no sabés lo que sos Y cómo boxeás, vas a ser una gran campeona O sea que tu hija te va a ver muchas veces ganar, ¿entendés? Dale Dale Toma, 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 toma Eh, soy genio, miren, un genio, un genio Miren, 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 un genio Son un genio para hacer eso Un genio, un genio, un genio ¿Por qué no le mandaste una tela, el genio este? Le tenés que dejar acá, Iván No, no, yo no lo dije, si estás lo solo Uy, 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 me la dio, me la dio, me la dio ¿Turco? Sí Voy a la pelea de la zorra, ¿venís después? No, 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 no quiero ir para no hacerle sombra Es la noche de ella, que lo disfrute ella Si no voy yo, los camarógrafos, los autógrafos, bueno, nada Todo, van a volar locos, aquí está tranquilo Además tengo cosas personales que hacer ¿Cómo que qué? ¿Qué cositas personales que sea? Yo los dejo, los dejo, eh, que sea leve Vaya, don Iván, está muy fachero, me encanta ese traje, don Iván ¿Qué cositas tenés que hacer, Turco? No te importa vos, manco, hace una cosa ¿Vos vas a ir a la pelea? No, no voy a ir a la pelea, no voy a ir a la pelea porque tengo que hacer reposo Ah, bueno No sé si te enteraste ¡Lamirá! ¡Justo! Un tiro, en la pierna le pegué, justo ¡Lamirá! Ahora le doy el tiro de gracia, mirá, 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 mirá ¡Tomá! ¡Tomá! ¿Qué tal? Perdoname, ¿no? No entiendo la resolución No, 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 no ¿Qué es lo que te reímos, pero yo también lo reímos todos vos? ¿Qué es lo que es temático? No, 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 ¿me podés dejar solo con que rizo, por favor? ¿Me podés dejar solo? Hay amor, eh, hay amor Andá tranquilo, andá tranquilo Andá tranquilo, para, 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 para Por casa, por favor Por casa bien, ¿no? Por favor, ¿te podés decir algo? Sobre gusto, no hay nada escrito Pero ya la próxima, vas a llegar a un sapo Pepe Dejáte hinchar los huevos, que rizo, ¿qué te pasa, hermano? ¿Qué fuiste, chico? No, 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 no Pero de verdad, discúlpeme usted, pero... No, no, no ¿Qué estás haciendo, hermano? Sí, hablé, fui donde me dijo Martita Escuchame, estúpido, fui donde dijo Martita Fui, toqué la puerta Acá está, papá ¿Ella estaba en esa dirección? Sí, señor Y yo pensé que ustedes eran novios Tienen cada gusto, que rizo Últimamente me está sorprendiendo Primero, pedí perdón Le pido perdón por el malentendido Ahora sí, seguimos No es nada Me lo oyó las manos, hermano Me lo oyó las manos, todo lo que me dijo es verdad ¿Sabés qué me dijo? Que la chichía anda en algo raro Que es media narcomodelo o algo de eso No sabía, para eso es una novedad, yo te dije Yo tenía un poco de confianza ¿Qué me dijo después? Que hay un viaje Nos vamos a Estados Unidos ¿Está lo del viaje? Un viaje sale, sí ¿Está confirmado o no? ¿Y qué sabe mi madre usted, a ver? ¿Qué sabe? Dígame Y si quiere, leo las manos Vemos si aparece algo Te lee todo ella, el pelo, el meo, cualquier cosa No, a mí no me gusta, no Yo las manos, yo soy medio raro con esas cosas Bueno, lo leo entonces Te conviene, Ariel Te conviene, hermano Abrir los ojos, con serio ¿Qué te pasa, eh? No, no, no Porque la mezcla de todo Que sé que tengo que perder Y que justo está la Rocío Y no sé Pero no diga más Tengo que perder Disfrutá, disfrutá de que entrá Disfrutá cuando te estemos vendando Disfrutá que vas a pelear Lo que aprendiste con el oso A trabajar ¡Ay, doctora! Hola, Rosy ¡Oh, qué bueno que venís! Hola ¿Cómo iba bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Sí, estoy Todos me preguntan lo mismo ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, estoy Estoy nerviosa por el momento Pero bien, bien No pensé que venía Sí, ¿cómo no iba a venir? Yo cumplo, ¿eh? Cumplo, cumplo Cuando tengo que cumplir Vengo El horario que tengo que venir Cuando tengo que venir El día que tengo que venir Bueno Bueno Claro Como tiene que ser Después, bueno Me voy, me voy Y después nos vemos, ¿sí? Sí Claro, sí, claro Por suerte despertaste ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí, sí Te escuchamos ¿Qué dijiste? ¿Querés decir algo? Sí, decímelo en la cara ¿Me querés decir algo? ¿Yo? Sí, estás hablando por lo bajo Decime, ¿qué me querés decir? Yo no hablé, no dije nada ¿No? No, no, para nada ¿Estás segura? Sí, sí, de verdad Porque te escuchamos No, no, si tengo que decir algo Como que te lo digo en la cara Y decímelo No dije nada Es más, si tengo que decirte algo Te lo digo Y me parece que es lo mejor, ¿no? Y lo que pasa es que ya sé lo que pasa Como que cuando no te presentás a trabajar No hay oportunidad de decirte las cosas Mirá, no sé si te acordás Es que yo puedo entender Que no me ves y me extrañás Está bien, es normal Pero yo no me presento a trabajar Porque me echaste, ¿te acuerdas? Yo no escuché Ah, ¿no me echaste? No me echaste No, bueno, es lo mismo ¿Cómo se dice? Me transferiste, es lo mismo Me pasaste, me limpiaste En definitiva es lo mismo Me limpiaste Mirá, si vos no querés trabajar más Existe algo llamado renuncia, ¿sabías? Claro, ¿y te la hago fácil a vos? No, qué decir No, olvidate No te la hago fácil nada Eh, disculpa Pero es que como que de la discusión Yo quedé en el medio Y no me fui todavía Entonces me siento un poco de cómoda No, no, perdón Ubicate un poco Termino con el bolso Ubicate, claro Vos ubicate La ponés nerviosa La ponés nerviosa Es un día especial Mirá, te digo una cosa ¿Por qué no te vas? ¿Qué? Andate Andate vos Vos andate Andate vos Va, es una cosa Anda Basta, dale Andate vos, estoy acá Es mi amiga Es mía, es mía Es mía, es mía Es mía, es mía Es mi pupila Y está conmigo No me voy, no me voy No me voy nada No me voy nada No me voy nada Qué capichoso que sos No se puede creerlo No me voy nada de acá, Lenchu ¿Te ayudan algo, Rosita? Yo te ayudo, Rosita ¿Te ayudan algo? ¿Te acomodo el bolsito? No, no ¿Te falta algo, Rosita? El bolso, yo me ocupo del bolso ¿Qué llevo un bolso de boxeo? A ver, decime ¿Qué llevo un bolso de boxeo? Guantes Sí Pantalón Sí El cosito este de acá El cosito este de acá La capilla El cosito este de acá Guante que Guante que Guante de lana No, la gasita La gasita Está bien Andá a una salita de primeros auxilio La gasita Esto también va Sí, eso también va Sí, también Ya va todo No te fuiste No me fui nada Me quedo acá Pariós, la gasita Guante esto que va acá ¿Qué? Son desfiles de pancho ¿Qué tirás, nena? ¿Qué tirás? ¿Qué tirás? ¿Qué tirás? Me la diste ¿Me la diste? ¿Sabés qué? Una Pariós, que me tirás a mí Te voy a tener un sillazo Cortá Mira, lo viste Rosa La mugre casi de manada Queda así Acá te jodé Me la lavé rellena Acá hay líneas Muy intrincadas Muy superficiales ¿Cómo? Cortas Demasiado cortas ¿Qué? Eso es por el buceo Porque de tantas piñas Las manos me quedan así No, no, no Esto es una mano De alguien Que tiene mala estrella Anda, no, no ¿Pero usted qué la mandó? ¿Le dije nada? ¿Me la mandó? No, no, no Si te dice una cosa Escúchala porque sabe Es mala estrella Que tengo la línea No sé, corta No me gusta Sí, es una mano Bueno, es una mano Con líneas de mala suerte ¿Mala suerte? Un tipo que es campeón de boxeo Que tiene una rubia Que tiene una rubia que la rompe Es infernal mi mujer Mi casa no sabe lo que es mi casa Capricho del destino Hace que nosotros estemos acá Esto, a lo de mi casa Es un ranchito Y además Yo me tiro un pedo Y sale con una de dólares Todo lo que consiguió usted Fue por puro esfuerzo Sí, sacrificio Empuje Sí, talento Pero buena suerte No hay No hay buena suerte Tampoco tengo buena suerte Acá veo una madre Que abandona a un niño Sí, eso es lo que te voy a decir Lo abandonó de pequeño A ver Mirá Un padre enfermo ¿Dónde está mi padre? Ahí No importa No, sé que no importa ¿Este es acá? Una niñez muy Muy, muy triste Muy pobre Veo mucha pobreza Inigencia Mucha soledad ¿Pero está yetado o no? No, lo que dije Es mala suerte Una mano de mala suerte ¿Qué haces? Sí, me tengo mala suerte Ahora cuando fuimos a México Nos desvalijaron El primer día que fuimos a México A peleada por el título Nos sacaron todo Y nos guardaron unos mariachis Y nos quisieron empujar Los mariachis Al guitarrón ¿Cómo le digas? Venga la mano Venga la mano Pero es que ahora No sé Me la quiero cortar esta mano Justo esta mano ¿Ya ves la pelea que gané con esta mano? La cantidad de plata que me hizo ganar esta mano Esta mano Me dice que tiene mala suerte Hay repuntes Hay repuntes Pero claro que hay repuntes De inicio Pero después trabas Caminos cortados Complicaciones Bueno, a ver Pero acá hay algo que yo no entiendo Veo enfermedades No, no, no Veo lastimaduras Enfermedades Mala salud ¿Está yetado el tipo? ¿Este no? ¿Usted me puede confirmar? Eso no No, no, no Esto no puede ser Acá hay algo que tiene que estar mal No, porque perdóneme No, perdóneme Pero yo Yo reconozco las adversidades que tuve En la vida Yo no nací Y tuve la suerte Que tuvo por ejemplo El que veo recién el Rengo Ese Cama de una Cuna de oro Yo no tuve esa suerte Pero también reconozco que yo Me superé a mí mismo Me superé a mí mismo Y me volví a superar A mí mismo superado Y me volví a superar A superar A superar Entonces yo Esas líneas Tiene que haber otras líneas Por ejemplo esta mano Por ejemplo Esta línea la veo bastante derecha No es una línea cortita Acá habla la línea del campeón De un tipo calismático Que la gente lo quiere mucho De todas formas Lo peor Lo peor de todo ya pasó ¿Ya pasó? Lo peor fue lo de la madre Claro, sí Sí De chico ¿Qué? De chico se despertaba A la noche llorando Gritando Sí, hoy día también Llamando Llamando a la madre ¿Y? Hoy día también ¿No es así? Hoy día se levanta Y pide una copa de leche Todos los días pide una copa de leche ¿Me puedo dejar un segundo? Por este momento No, no, no Vos estás a la maqueta ¿Quién le da la mano a ella? No necesito información Yo leo el destino No necesito información Sí, pero el destino Ahí vamos al destino Lloraba de pequeño Gritaba por su madre Y no venía nadie No ¿O no? No, no venía nadie Creer o reventar Pará Pará, 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 eh Pará No termine de hablar Así que espera ¿Qué, qué? Que te quiero decir algo No, pero yo ¿Sabés qué pasa? ¿Me podés escuchar? Yo no te quiero escuchar Porque, ¿sabés qué? Me está engrupiendo Un día me decís una cosa Me hacés parte de tu vida Al otro día Me limpia No Después también Te metés en la ducha Todo bien Al otro día Me limpia No, no, no Me limpia dos veces La tercera vez que me limpia Me cansé, Camila Me cansé En el pasado puede ser Ok, pasado Ahora, no, ahora no Yo lo que quiero es recomponer Mi matrimonio, ¿me entendés? Pero si vos te estás metiendo Todo el tiempo Yo no lo puedo hacer Sí, recomponé tu matrimonio Si ayer casi me das un beso Yo estaba borracho Pero no acuerdo de todo Ayer, anoche Ay, te estaba ayudando a desvestir Porque no te puedo Ay, te vas a desvestir Andá laburada ¿Qué te pensás que soy bizantino? Yo ayudando a desvestir Ni un chico te cree Semejante pavada Que estás diciendo No es una pavada ¿No? No ¿Sabés qué, Camila? Es lo mejor para los dos No hables mamá Porque me mentís Y no quiero que me mientas No me gustes Yo no miento ¿Ah, no? No Bueno, no, no mentís Está bien ¿Cómo se dice? Disfrazá las cosas Ponés excusas que no son ¿Entendés? Un día es tu novio Porque antes era tu novio Después la enfermedad De tu hermana Siempre hay un motivo Para limpiarme a mí Después el accidente De tu marido ¿Viste? Y yo siempre quedo a Arafu Siempre quedo a Arafu Pero a vos no te importa Digo, pensás en vos No pensás en todo lo que Le podés hacer a los demás Si está mal Brenda Si está mal Digo, a mí me importa Si están mal Sí, a vos no sé Si te importa No lo usás de excusa Los demás para sacarme a mí Ya está, ¿está? Te pido un favor Me voy a ir No me sigas No me voy a ir Fui de la mía Fui de la... No me fui mi voz ¿Estás buscando? Acá estoy Yo estaba genial Estaba jugando Acabo de ganar ese juego Nunca había llegado a ese nivel Los maté a todos Y de repente ahora viene usted Me dice yo un desgraciado Que tengo mala estrella Que mi vida prácticamente Que no tengo líneas acá Es una porquería mi vida Deme un ungüento Deme algo para solucionar Quiero cambiar mi... Si quiere algún día Podemos ampliar con el tarot No, no, no Encontrar alternativas No, no, no No me chamuches No, no, no Yo no quiero saber nada Yo lo que quiero Es tener buena estrella Quiero cambiar mi suerte Quiero que me vaya bien Eso quiero El destino es inamovible No se puede cambiar Bueno, entonces váyase ¿Tengo la hechao? 100 pesos Váyase 100 pesos de la moneda Que se vaya Bondi, eh Basta, ya fue No lo peor hubiera sido Si te decía que era gay Ponele, era peor Cachate, cachate No, no, no No, no, no Chau, chau, chau Baja, baja, baja Yo te llevo Baja, baja A la carpa A la carpa A la carpa Los 100 pesos que me los da ¿Los 100 pesos? Se lo va a dar él Yo se los doy a la gente Ya dáselo Se va, no la quiero ver más Sacala acá, por favor Por favor Vamos, vamos bien ¿Por acá? Por acá, sí Buena suerte Permiso Ah, bueno Qué barra Qué barra ¿Quién? ¿No te jura que no? Vos no entendés nada ¿No te cansás de perseguirme Todo el día Por todos lados? No estoy persiguiendo nada Vine acá porque Rosa Me pidió que viniera para acá Sí, claro, Rosa No sos tan obvia ¿Qué decís? ¿Estúpido? ¿Cómo estúpido? ¡Eh! Un poquito baja el tono ¿Eh? También decís Cada estupidez, ¿no? ¿Pero qué estupidez? ¿No te da vergüenza Usar la Rosa así De, de, de Como es que se dice De cómplice, ¿eh? Claro, yo no la uso nada Rosa, además No la tengo que usar nada Rosa porque vos estás Todo el tiempo Todo el tiempo Dando vueltas en mi casa Y yo te tengo que aguantar Todo el tiempo Dando vueltas en mi casa No, antes, antes Era así porque me echaste ¿Te olvidaste que me echaste? Sí, otra vez No, no me echaste Está bien, dejá No me echaste No, jamás No, jamás No me echaste Está bien, vos ahí ¿Vos ahí y yo acá? Si no te gusta Puedes ir para allá ¿Me vas a sacar una foto? ¿Querés que me ponga Me echo un poco de aceite Así brillo más? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Jualquiera Jualquiera hay que ¿Te hago reír o no? No ¿No? No Mirán quién está acá La perdedora Buen día, buen día ¿Cómo le va a brillar? ¿Cómo está usted? ¿Gusto de verlo? Me gusta mío Igualmente ¿Estás lista para perder? Nena Te voy a romper la cara, nena, ¿sabes? Te voy a romper la cara, Seri Cuánta fe que te tenés Me conmoves Muchísimas Juana, por favor Miedo, ¿eh? Ravestuario, ravestuario Llévala, acompáñala Anda Qué gusto, ¿eh? Qué lindo día Lindo día, lindo día Bueno, no necesitario recordar Revisar que La nena En el segundo round A la lona No, 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 perdón Pero somos gente de palabras Tercero, dijimos Es verdad, es verdad Pero Eso fue antes del pensaje Así como la nena Se fue de boca La vamos a castigar Chachas En el segundo Ah, al túnel Al túnel No va a ser creíble Que la tiren en el segundo ¿Eh? Tercero Eh, no, eso, pará ¿Qué tercero? En el cuarto Al túnel En el cuarto En serio, te digo Eh, Villar ¿Qué? Que se tiren en el segundo Y nos jodamos Pa A ver, a ver Somos gente que sabemos de esto, ¿no? O sea, acabo de ver Tu pupila Realmente nunca la pude tirar En el segundo Ah, no, no ¡Al túnel! ¿Qué dice el oso? ¿Vos arreglaste la pelea? ¿Y vos qué tercera Que no sabía que estaba arreglado? ¿Qué tercera? Yo no sabía, muñeca No lo sabía Juana, por favor Me esperás en el vestuario Hablando Qué decepción al túnel, ¿eh? Te voy a matar a vos Espérame en el vestuario, por favor Sí, sí Te voy a estar esperando ¿Sabes, vida? Que le voy a hacer un regalo de Navidad Oh, oh, oh Pero que se creíble En el tercero Dale Tercerra, no hay que ver si llega viva, ¿no? Esa reciza la titurro Si rompela toda ¿Qué tal, picha? Tenemos un pacto Hay que cumplirlo, ¿eh? Así que no Callate la boca Doctora ¡Eh! Qué bueno que vien ¿Qué? Qué cómplice te echaste vos, ¿eh? ¿Eh? Nada, la estupidez De dijeron No le hagas caso que estaba Ah, Ringo en cuero Que le quieren entrar a Tardan, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿No puede pegar un cachetazo? Te disculpa Te disculpa ¿Qué le decís? Perdona, Ringo, perdona Perdona, doctora Atrevido ¿Qué te pensás que es esto? Tengo vos que quieras No, oso, no Oso Hace calor y me saqué la rienda Bueno, dale, dale Estoy nervioso Alguien me puede Me empieza cuando me estaba ¿Dónde está, Rafa? ¿Dónde está, Rafael? Te estoy haciendo entrar en calor Al túnel ¿Eh? Tómatela, dale Yo me voy Ya la dejo a la zorrita hermosa Ya me voy ¿Van a dejar pasar o le tengo que dar un beso a todo? Permí Ahora, vale Está disfrazado ¿Todo bien? Déjenos solos, dale Rajen ¡Rajen! ¿Todo bien? ¿Qué haces al túnel? ¿Por qué? Vení, acércate ¿Qué pasa? Te quiero decir algo Vení ¿Qué haces arreglando la pelea por atrás? Ah, bueno, 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 bueno Tranquila Cálmate No me mientas, Altunes No te mentís Solamente te estoy protegiendo Me vas por atrás, Altunes Te estoy protegiendo ¿De qué? Si yo la destrozo a esta nena Sí, bueno También la destrozás Subir arriba y tirá la nena atrás No hay ningún problema Vos estás haciendo negocios, Altunes No, yo te estoy cubriendo Sí, no me estás cubriendo Te estoy cubriendo ¿Vos querés ser campeona, carajo? Ganás el título ¿Cómo estás? Bueno, entonces concentrate En lo que vos tenés que hacer No me digas ¿Cómo bailar? Yo sé bailar ¿Vos me mentís? Y a mí me debilitás ¿Sí? Me tratás como un... Como si tuviera moco en la cabeza Vos tenés que concentrarte Nada más Y tenés cuidado Porque esta piba es muy peligrosa Sí Cuidado ¿Te concentrás? Cuidado vas a tener que tener vos Porque esta me la vas a pagar, Altunes Concentrate más Vos, no me digas No me digas lo que tengo que hacer Esa es mi sordita Raja de acá, Altunes Esa es mi sordita No te la voy a perdonar, ¿eh? Peona del mundo ¡Peona del mundo! ¡Es un sorda! ¿Y para qué hacemos todo esto Si igual lo voy a perder? No importa El ritual nos hermana Nos protege Es el espíritu del Delta Boxing Club El espíritu de dejarse ganar, ¿no? Vas a combatir A tres rounds Te vas a mostrar Y el ritual te va a proteger Si está rendido Y a punto de besar la lona Y una fuerza poderosa te pone de pie ¿De dónde viene esa fuerza? Delta Boxing Club Delta Boxing Club Lo que más te duele Vamos a sacar la furia No me diera fuerza a tu mano derecha Delta Boxing Club No me diera fuerza a tu mano izquierda Delta Boxing Club ¿Dónde peleas hasta el final? ¡En el Delta Boxing Club! ¡Tú un catalanís! ¡Del Delta Boxing Club! ¡Te levantas aunque pierdas! ¡No puedo! ¡No, no, no, no puedo! ¡No quiero, no quiero! Rosy, por favor No seas de la que quedamos Pero no puedo, jefe No, no puedo, no No llegué acá para perder No puedo, yo No voy a ganar, jefe Voy a salir a ganar Perdón, pero no puedo Estamos con vos, Rosy Está bien, Rosy Estamos con vos, Rosy Estamos todos con vos, Rosy No lloré, Rosy, no lloré No lloré, Rosy Va a estar todo bien Estamos con vos ¡No!